¿Qué tal amigos? Espero que os guste muy bien, como siempre y bueno, el día de hoy vamos a aprender a cómo comprobar que nuestra cabeza no tenga fuga de presión de compresión y bueno, esto es muy sencillo amigos, lo único que necesitamos es sacar la gasolina a nuestra moto y se la vamos a poner aquí, en este orificio y no tendría que salir, bueno, no tendría que lagrimear el contorno de la válvula, ya sea de la de admisión o la de compresión sale pues, entonces vamos a echarle aquí nada más le sacamos 5 mililitros pero bueno, supongo que tiene que ser suficiente nada más es para que tenga tantito líquido aquí y bueno, si le echamos toda no es mucha pero, esto tiene tantita le podemos sacar más y tiene que, como les digo, no tiene que lagrimear nada aquí el contorno de la válvula, ya ven si empieza a lagrimear, las de ustedes hacen esta prueba y empieza a lagrimear aquí todo alrededor este, entonces hay que hacer un asentamiento de válvulas o un, este, cambio de cabeza sale pues este, bueno, también si lagrimea mucho o sea, si cae mucho, mucho, este muy rápido se sale la gasolina si no, pues así les aguanta otro ratito pero si, en todo caso, que si lagrimea mucho entonces, este, habría que hacer un asentamiento o, les digo, cambiar la cabeza y, igual, para comprobar esta pues, hacemos exactamente lo mismo le sacamos la gasolina de aquí y se la echamos del otro lado y bueno amigos, como pueden ver miren, aquí otra vez ya le echamos, este gasolina al lado del escape y, como pueden ver, no lagrimea tampoco entonces, eso quiere decir que los asientos y la válvula están sellando bien entonces, si ustedes tienen pérdida de compresión o sea, que su moto no tenga fuerza entonces, si les pasa aquí, como a mí que no lagrimea eso quiere decir que la pérdida de presión está por otro lado sería en el cilindro, ya sea el cilindro o los anillos del pistóncito salió pues amigos, pues ahí nomás les paso el tip y, bueno, espero que les sirva y, pues ahí nos vemos en la próxima hasta luego ¡Gracias!